Hola Trendy Lovers, bienvenidos a la segunda parte de nuestro recorrido por las jugueterías más sorprendentes de la Ciudad de México. Después de la primera parte, no podíamos resistir la tentación de regresar para explorar aún más de este mundo lleno de maravillas y fantasía. Hoy nos sumergiremos en nuevas experiencias y lugares que te dejarán boquiabierto. Sin más, empezamos. Lego Store Niños y grandes amantes de los bricks se divertirán a lo grande en las tiendas Lego de la ciudad. Con la intención de impulsar la imaginación de las mentes constructoras, ligada a horas de diversión y aprendizaje, han abierto dos tiendas donde encontrarás el icónico brick rojo, un chubaca de tamaño real hecho con miles de piezas, y la Digital Box, donde con solo acercar la caja de tu colección favorita, es posible visualizar la figura en realidad aumentada. Sus direcciones en Santa Fe, Vasco de Quiroga, 3800 y Perisur, Anillo Periférico Sur, 4690. Miniso Flagship Los tres pisos de Miniso son una realidad. Entre todos los productos que encuentras, en esta Flagship de 700 metros cuadrados, destaca la enorme área de juguetes que abarca casi un piso entero. Tus niños serán de lo más felices del mundo, entre peluches de gatos, pingüinos, juguetes didácticos, electrónicos, muñecos y sets de construcción. Se encuentra en Insurgentes 414, esquina Aguascalientes, Roma, de lunes a domingo de 10 am a 10 de la noche. Souvenirs Si buscas obsequios originales, atractivos y de precios accesibles, no puedes dejar de visitar esta tienda. Cuenta con rompecabezas, juegos de mesa y peluches, así como playeras, gorras, joyería, tarjetas, accesorios, libros y discos que acercan a sus clientes de manera lúdica a la flora y fauna del mundo. Se encuentra en Miguel Ángel de Quevedo 711, local B, Coyoacán, México. Si te ha gustado este recorrido y deseas seguir descubriendo más tesoros ocultos en la Ciudad de México, no olvides darle like, compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal Ciudad Trendy para no perderte nuestras futuras travesías. ¿Tienes alguna juguetería favorita en la Ciudad de México que deberíamos visitar en nuestro próximo episodio? Déjanos tus sugerencias en los comentarios y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!